Quisiera ser como el agua plumita blanca Posarme en la cordillera llena de luz Y descender por el verde que va brotando La orilla caracolera del Santa Cruz Mi río caudal de furia, brote del alma Arriero de las estrellas, platero al sol Se me antoca un torbellino lleno de risa Bogando rumbo al salitre su corazón Trofero de la esperanza mi pueblo sueña El verde por el desierto de tu color El beso de la energía sobre el cemento El día que una represa beba tu sol Bajando la cordillera tu piel de invierno Desploma los minerales sobre el andar De mi río milenario que va besando La tierra de los tehuelches camino al mar Ayer cruzaron carretas de visionario Don Bosco te vio en su sueño de credo y paz Junto a Pascasio Moreno, luz piedra buena Navego junto a Moyano tu libertad Trofero de la esperanza mi pueblo sueña El verde por el desierto de tu color El beso de la energía sobre el cemento El día que una represa beba tu sol El verde por el desierto de tu color 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 El verde por el desierto de tu color